La verdad es que está siendo muy productivo, yo llevo poquito en el sector y hay un poco de todo, entre conferencias asequibles para todo el mundo y algunas un poco más técnicas, pero la verdad es que los ponentes son excelentes. A mí desde luego me parece el evento a nivel nacional más interesante, tanto en ponentes como en ambiente y en cuanto a calidad de organización. Es decir, estoy fascinada, a todas las que hemos entrado nos ha tocado dividirnos él en una sala, yo en otra, para poder aprovechar al máximo. El tema de que este año el Wi-Fi funcione perfectamente da un plus, las instalaciones son mucho más confortables y la ubicación es genial. Nos falla el tiempo, pero ya se sabe, hasta el día de 40 de mayo te quites el sallo. Estoy viendo mucha parte práctica, también están dando muchos ejemplos reales, no solo inventarnos que puede llegar a pasar y creo que hay muchas cosas que se pueden aplicar mucho al día a día y eso es bueno. Es muy interesante, pero también te genera cierta ansiedad por el hecho de decir, ¿cuántas cosas hay en las que hay tanto que saber? Entonces sales diciendo, bueno, ¿y en qué? ¿por dónde voy? Sí, ya sé un poco de cada, pero... Me gusta mucho el tema de analítica, que es donde más me quiero enfocar, entonces como loca que voy, a la vez que veo un ponente, un participante un poco suelto, también como son muy colaborativos, pues haciéndoles preguntas, muy a gusto. Y además, como están sacando todo el rato canapés, bebidas y tal, ya estamos en la galonía. Y creo que con las ideas que estamos captando aquí entre los distintos ponentes y todo lo que estamos aprendiendo de analítica, de cómo optimizar para SEO y todas las distintas conferencias, por lo que nos enseñan, vamos a dar un salto cualitativo. Y con casos prácticos, cosas muy concretas, nada de generalidades, han ido al grano, han analizado tres páginas web con los cambios que ellos harían, con su experiencia, y ha parecido fantástico. Bueno, el networking siempre está muy bien, entonces he conocido gente, y gente muy interesante, pues a mí me ha valido la pena venir al congreso. Y aparte están haciendo todo muy divertido, ¿no? Porque antes eran presentaciones muy sosas, y ahora pues te ponen el hola que hace, te salen los gatitos así limándose las uñas. ¡Gracias!